Bueno, pues buenos días, bienvenidos. En primer lugar, me gustaría que agradeciéramos con un gran aplauso a la organización, a los sponsors y a todas las personas, y a Autentia también, y a todas las personas que hacen posible que eventos como este se lleven a cabo. Y en segundo lugar, me gustaría daros las gracias a vosotros personalmente por venir a ver esta charla, porque yo creo que es la más íntima que he preparado hasta este momento, y me hace muchísima ilusión compartirla con vosotros, así que muchas gracias. Bueno, todo empezó en el Valencia Tech Fest, en el que vi a mi amigo y excompañero de trabajo, Paco Navarro, explicando cómo a sus 40 años había dejado su trabajo para dedicarse a la programación. Y esta charla, aparte de dejarme impresionada y de enseñarme varias lecciones, también me indujo a realizar un ejercicio de introspección, de pensar, bueno, yo qué he hecho con mi vida, qué es lo que me ha traído hasta aquí, qué he aprendido por el camino, y sobre todo, me gusta lo que hago, estoy en donde quiero estar, he acertado con la dirección que he tomado, y el resultado fue esta charla en la que me gustaría contaros un poco mi historia. Y como toda buena historia, sugiero que empecemos por el principio. No puedo empezar una historia sobre mi vida sin hablar sobre mis padres. Bueno, ellos son los responsables de que siempre me haya fascinado la rama de la ciencia y de la tecnología, lo que al final se acabaría materializando en mi profesión como programadora. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión realmente? Bueno, pues supongo que el de la mayoría de nosotros, ¿no? Ese cruce de caminos en el que te encuentras cuando acabas el colegio y te hacen la gran pregunta, ¿qué vas a hacer de mayor? Pero ahora en serio, ahora ya no estamos jugando, ¿vale? Tienes que decidir ahora mismo a qué vas a dedicarte el resto de tu vida. Bueno, yo tenía claro que quería hacer algo relacionado con la informática porque, bueno, los ordenadores me entendían, yo entendía a los ordenadores y, bueno, que era un poco freaky, vaya. Y, bueno, pero no sabía muy bien cómo dar forma a ese hobby. Entonces, mi madre lo que hizo fue llenar la casa de publicidad, de centros, de universidades, para que yo, pues, para ayudarme un poco a elegir. Y resulta que en todos estos folletos había como titulares muy apoteósicos, en plan, conviértete en un gran líder o desarrolla la tecnología que cambiara el mundo y salía gente trabajando en Silicon Valley y en sitios así. Y era todo como terrorífico porque decía, pero, ¿qué estáis esperando de mí? Pero que yo no sé nada. Yo solo acabo de salir del colegio, ¿sabes? Entonces, bueno, no me convencía demasiado lo que estaba viendo. Hasta que en una de estas llegó a mis manos un folleto de un centro de FP en el que no ponía nada de esto. Solo habían tres palabras. Aprende una profesión. Y yo dije, joe, perfecto, si es que esto es lo que quería. O sea, no tengo sueños grandes, tengo sueños pragmáticos. No me quiero convertir en el líder de la humanidad, del futuro, de la tecnología. No, no. Yo lo que quiero es convertirme en una persona útil y conseguir un empleo. Y bueno, esto fue lo que me convenció para estudiar la FP. Qué vergüenza. Bueno, me hice los dos ciclos superiores que existían en aquel momento. El desarrollo de aplicaciones y administración de sistemas. Y la verdad, fue una época bastante feliz porque sentía que había acertado con la dirección que había tomado. Entre otras cosas porque todo lo que aprendíamos era práctico. Había muy poquita teoría. Aprendimos C, aprendimos Java, aprendimos entornos.net, PLSQL. Y bueno, nos pasábamos todo el día dibujando diagramas de flujo o normalizando bases de datos, programando. Y bueno, nos pasábamos todo el día, en resumen, practicando. Y practicar no solo es una muy buena forma de aprender y de interiorizar conocimientos, sino que además es una forma muy satisfactoria. Y todos lo sabéis, porque todos recordaréis el épico momento de vuestro primer hola mundo. Bueno, otra cosa a la que tal vez no le di suficiente importancia en aquel momento fue que aunque no éramos muchas alumnas, lo cierto es que casi todas las asignaturas técnicas eran impartidas por mujeres. Y ahora me doy cuenta de que estas mujeres se convirtieron en mis referentes e hicieron, entre otras cosas, que nunca me pareciera extraño ser una mujer y dedicarse a la programación. Porque pensarlo de esta forma, todas las personas que yo conocía en aquel momento, que se dedicaban profesionalmente a la programación, eran todas mujeres. Pero bueno, luego hablaremos más sobre este tema. Bueno, pues todo súper bien, súper motivada, acabo el ACP y voy a enfrentarme al mundo. Voy a por mi primer empleo. Y a que no sabéis qué es lo que me estaba esperando justo a la salida del módulo. El paro. Bueno, así es. El paro me estalló en toda la cara. Por aquel entonces rondaba, para los jóvenes, rondaba el 50%. Y además yo vivía, en aquel entonces vivía en Vitoria, que es una ciudad preciosa, pero no es demasiado grande. Y además tiene una economía basada en la industria, en fábricas, cadenas de montaje y cosas así. Entonces no encontraba ningún trabajo mínimamente relacionado con la informática. Entonces lo que tuve que hacer, entre otras cosas, fue mudarme. Me tuve que ir a la zona de Valencia, que parecía que había más movimiento. Y efectivamente allí fue donde empezó mi etapa en el limbo. Becas, trabajillos mal pagados, prácticas sin cobrar. Y mientras tanto seguía buscando un trabajo fijo, que al final era el objetivo. Y la verdad, al final se hizo muy duro. Se hizo una época muy dura, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. No tienes experiencia, entonces no llenas el currículum, nadie se lee el currículum, si se lo leen no te llaman. Y si te llaman, pues no pasas la entrevista y así nunca consigues experiencia y parece que nunca vayas a poder salir de ese bucle. Entonces sí, fue una época durísima. Pero mirándolo en retrospectiva, yo ahora pienso que fue una época necesaria. Porque fue entonces cuando entendí que aunque no tengas esperanza, no puedes rendirte. Porque si no haces nada, seguramente no va a pasar nada. La forma más probable de conseguir tus objetivos es siendo tenaz y constante. Y bueno, efectivamente, después de mucha constancia y de encajar muchísimos rechazos, finalmente un día me llamaron para decirme que me habían seleccionado. Toma, mi primer trabajo. Bueno, el trabajo en sí era en una consultora multinacional, que lo que buscaba en realidad era mano de obra barata, lo que se llamaba una cárnica. El trabajo, pues entonces, bueno, no era el mejor de los trabajos, era muy poco gratificante. No aprendí demasiado tampoco. Y bueno, también era bastante duro por el tema de la explotación laboral sistemática y todo eso. Pero, paradójicamente, es aquí donde conozco a una de las figuras más importantes de mi carrera. Hasta el hecho de darle un vuelco por completo. Y esta figura... Es la de mi primer mentor. A ver. Mi primer mentor se llama Fermín. Hola. Bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Y bueno, esta persona lo que hizo fue enseñarme una cosa, bueno, guiarme la dirección para aprender una cosa bastante básica y bastante concreta, que fueron los patrones de diseño. Que ahora es como, o sea, ¿no conoces los patrones de diseño? Hola. No, pero sí, en aquel entonces yo no sabía que algo así existiera. Entonces, bueno, aparte de cambiar mi forma de leer el código y de entenderlo, lo que me enseñó fue lo que es la figura del mentor. Porque estamos muy acostumbrados a la figura del profesor. Pero un mentor es distinto. Un mentor no va a darte una clase magistral, sino que lo que hace es guiarte. Ay, ¿no conoces los patrones de diseño? Pues deberías leerte este libro. Igual no te recomienda Gang of War, así para empezar, es un poco denso. Pero igual se te recomienda Head for Design Patterns, que fue mi caso. Y me pareció un libro súper ameno y que además estaba escrito en Java. Entonces, es que era perfecto para mí. Y es que esta es la clave de los mentores, que no solo te conocen personalmente, sino que además conocen tu nivel y tu stack tecnológico. Entonces, te pueden recomendar un punto en el que tú te sientes cómoda para ya seguir avanzando por tu cuenta. Siempre vas a poder volver y apoyarte en esa figura. Pero lo que hacen es guiarte, no te llevan de la manita. Bueno, pasado un tiempo conseguí un trabajo mejor, que solo tenía una pequeña pega y era que, bueno, que estaba en Holanda. Entonces, bueno, allí que me fui, a la aventura. Y, bueno, esta etapa me aportó cosas muy buenas también. En primer lugar, fue donde me enfrenté a mi primer proyecto en solitario. El proyecto consistía en migrar un programa de cartografía escrito en Visual Basic y había que migrarlo a Visual Basic.net. Para que os pongáis en contexto, el programa había empezado a escribirse el año que yo nací, en el 88. Y además, se había gestado en la universidad. Entonces, lo habían ido escribiendo los ingenieros de caminos que iban pasando por ese curso cada año. Y cada bloque de código tenía su propia forma de expresión, su propio estilo. Y, además, no se podía migrar automáticamente porque dibujaba mapas y estaba súper acoplado a una librería de dibujo que, por supuesto, hacía años que había desaparecido. Entonces, había que hacerlo manualmente. Y, ¿qué he de decir sobre este proyecto? Pues que fue súper entretenido y didáctico. Porque todos los días eran un reto para mí. Un día porque tenía que hablar con el cliente, yo, simple programadora. Al día siguiente tenía que devanarme los sesos imaginando qué narices habrían intentado decir en ese bloque de código. Y al día siguiente tenía que coger un autobús con escala. Pero, claro, todo es más difícil cuando estás en otro país. Sobre todo en un país en el que no usan vocales. Bueno, otra cosa que aprendí fueron las diferencias culturales referentes al concepto de productividad. Porque me da la impresión de que en España tenemos la falsa creencia de que una persona es más productiva cuando pasa más horas en el trabajo. En cambio, allí era al revés. Si alguien se quedaba tanto tiempo en el trabajo, estaba muy mal visto y se consideraba como que algo no iba bien. O esa persona no era suficientemente eficiente. O había un problema en la distribución del trabajo, en las estimaciones, lo que fuera. El caso es que estaba muy, muy mal visto. Y, además, daban muchísima importancia a la conciliación familiar. Entonces, claro, que alguien viniera a pedirte que sacrificaras tu tiempo personal para quedarte más tiempo en la oficina era casi una afrenta personal. Y la gente lo pedía. Si había que pedirlo en un caso extremo, se pedía con muchísimo respeto. Y es algo que me he quedado después. Pero hay algo que esta empresa me aportó y que se va a merecer un globo. Y esto es que, bueno, resulta que esta empresa invertía muchísimo en la formación de sus trabajadores. Nos permitían elegir qué curso queríamos hacer y nos decían si se podía financiar o no. Y esto me permitió realizar un curso de Refactor impartido por unos apuestos desconocidos llamados Repli y Xavier Ghost. Bueno, y, bueno, estaba basado en el libro Refactor de Martin Fowler. Y, bueno, sí, aprendí Refactor, aprendí Clean Code. Pero, ante todo, lo que cambió en mi vida a partir de ese momento fue que conocí a la comunidad. La comunidad de aprendizaje. Cuando volví a Valencia, empecé a investigar, a ver esas personas de dónde salían. Porque, claro, parecía que pilotaban bastante y yo estaba fascinada con ellos. Y tirando de ese hilo conocí a la Devescola. La Devescola es una comunidad de aprendizaje a través de la cual enseñamos y aprendemos nuestra profesión y nuestros valores de una forma colaborativa. Realizamos varias actividades, pero una de las que realizamos son los catayunos. Los catayunos son eventos semanales durante los cuales aprendemos TDD, aprendemos Pairing, aprendemos buenas prácticas y, bueno, toda una serie de herramientas. Y, bueno, ahora hablo en plural, pero al principio no me atrevía ni siquiera a ir. Porque, claro, no conozco a nadie y, además, ¿cómo voy a un evento de TDD si no sé nada de TDD? Es absurdo, es que voy a hacer el ridículo. Pero, bueno, al final estaba todo el mundo, que si Devescola para arriba, que si Devescola para abajo, que al final dije, mira, voy a ir porque ya es que me pica la curiosidad demasiado. Y me presenté a un catayuno y ahí fue donde hice mi primera cata de código. Una cata de código o codecata son pequeños ejercicios pensados para perfeccionar nuestras habilidades como programadores. Son ejercicios aparentemente sencillos que ni siquiera hace falta terminar. Y es que esta es la clave, que te dan mucha flexibilidad. Entonces, un día te quieres obsesionar con Soled, pues Soled a muerte. Otro día quieres utilizarlo para probar un lenguaje nuevo. Normalmente en el trabajo no puedes estar experimentando, puedes hacerlo en una cata. Entonces, claro, si juntas la didáctica de las cartas de código con un montón de personas que pilotan un montón, un montón de mentores, creas a tu alrededor un ambiente de aprendizaje súper eficaz. Entonces, es cierto, no tenía nivel suficiente e hice completamente el ridículo, pero es que de eso se trataba, de aprender algo nuevo, de entrar ahí sin conocer ni un solo framework de testing y salir pensando, ¡guau! ¡guau! O sea, he aprendido más en esta hora y media que en todo el resto de mi carrera. Entonces, sí, aprendí TDD, aprendí a pairear, aprendí a mantener debates técnicos de calidad, como puede observarse en esta imagen. Pero ante todo, ante todo, aprendí a aprender, a entender que es saliendo de nuestra zona de confort y enfrentándonos a lo desconocido como realmente podemos evolucionar. Bueno, por aquel entonces los catayunos se realizaban en las oficinas de una startup llamada Flywire y resulta que la de Vescola estaba organizando un programa de training en esa startup. Lo que hacían era recomendar a una serie de personas que pensaban que podían encajar con esa filosofía, las acompañaban durante tres meses de prueba y luego era posible que tal vez Flywire te contratara. Y así es como llegó mi oportunidad. Y esta etapa también fue súper feliz. En primer lugar, porque cuando yo entré, esta empresa estaba aplicando un nuevo modelo llamado el AI, el agilismo. Para poner un poco en contexto, el agilismo es un modelo pensado para el desarrollo del software basado en la disminución del ciclo de feedback. Es decir, que apuesta por la comunicación fluida a varios niveles para detectar posibles mejoras y ser resilientes al cambio. Y a mí me gusta comparar el agilismo con una reforma, con la reforma de un baño, por ejemplo. Soy así de cutre. Como referencia vamos a tomar esta foto real de mi baño, de mi baño en los Sims. ¿Vale? Bueno, en el modelo tradicional el obrero entraría con el croquis que hemos dibujado del baño y se encerraría ahí una semana y a cabo de una semana te diría bueno, señora, pues ya tiene su baño y te comes el baño este como esté. En cambio, en el modelo ágil el obrero te permite entrar a cutillar cuando tú quieras. ¿Qué te permite esto? Pues, por ejemplo, que han empezado a poner las baldosas y te das cuenta de que no son el color que tú pensabas. No pasa nada porque han puesto tres, todavía se pueden quitar y poner las que tú querías. O al principio en el croquis habías dibujado una bañera, pero ahora conforme vas viendo el proceso del baño te das cuenta de que igual prefieres un plato de ducha. Aún estás a tiempo de hacerlo. El modelo tradicional no espera que haya cambios. El producto se muestra terminado y un cambio cuesta tanto como una reforma entera nueva. Pero este modelo se apoya en la falacia de que no va a haber cambios. Pero es que lo normal es que haya cambios. Siempre va a haber cambios. ¿Por qué? Pues, por muchas razones. Es posible que nuestra comunicación no sea suficientemente eficaz. Yo digo una cosa y la otra persona puede entender otra. Funcionamos así. También puede pasar que el cliente, el propio cliente, vaya evolucionando con el producto y se dé cuenta de que cosas que tenía muy claras en su cabeza al principio, pues igual ahora las quiere cambiar. Y por otro infinito, un montón de cosas, un montón de factores que pueden ocurrir. El caso es que van a ocurrir los cambios. ¿Cuál es la diferencia? Que el agilismo a través de ese ciclo de feedback menor es capaz de aplicar esos cambios y por lo tanto nos permite aportar más valor más a menudo. Bueno, y ahí estaba yo, con la suerte de poder observar cómo un cambio tan profundo, porque el agilismo engloba toda una serie de técnicas que muchas veces chocan frontalmente con lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Entonces, es una suerte poder estar en una organización que está adoptando esa metodología, poder sentirla en tus propias carnes y también poder ver cómo se va asentando de alguna forma en esa organización. Pero hay otra razón por la que mi etapa en Flywire fue tan feliz. Y esta razón fueron las personas que me rodeaban, que en muchas ocasiones eran las mismas que estaban en los catayunos y que me impresionaban tanto cuando debatían y me siguen impresionando. Bueno, estas personas lo que hacían era crear a su alrededor un ambiente de aprendizaje continuo. Todas las semanas teníamos una reunión en la que mostrábamos nuestro código, hacíamos demos o cosillas que habíamos aprendido. También íbamos juntos a eventos, íbamos juntos a eventos, y en la oficina teníamos un club de lectura técnico, y durante una biblioteca y un club de lectura técnico. Y bueno, la verdad, el empuje que esto te transmite no lo consigues tú sola. Y bueno, aparte de todo esto, fue durante esta fase de aprendizaje cuando de nuevo mi carrera dio un vuelco y mi forma de entender la programación. Y es que es durante esta fase de aprendizaje cuando empecé a vislumbrar el verdadero significado del software craftsmanship. Software craftsmanship. Cuando la programación deja de ser cinco años de experiencia en Java y se convierte en empatía, en creatividad, en profesionalidad. Porque para ser un buen programador, el único lenguaje que necesitas conocer es el que se utiliza para escribir una historia de usuario. Es decir, el español o el inglés. Pero bueno, el caso es que no depende del lenguaje de programación que te sepas. Eso es lo de menos. Lo más importante es que sepas comunicarte, que tengas un pensamiento crítico, que seas creativa y que seas responsable. Y para ello, es necesario entender que la programación va mucho más allá del editor de texto. Para ser un buen programador necesitamos empatizar, para entender realmente lo que el cliente necesita. Necesitamos tener un buen arnés de test, porque si no, nuestra aplicación, cada vez que la cambiamos, potencialmente se va a romper. Y esto nos va a hacer quedar súper mal y no es profesional. Necesitamos escribir un código legible, que sea fácil de leer y de modificar. El código tiene que ser escrito para los humanos. Necesitamos tener una mente abierta para estar dispuestos a implementar otras herramientas, otras arquitecturas, otros lenguajes, si se ajustan mejor a nuestras necesidades. Y necesitamos también conocer todo, todo, todo lo relacionado con nuestra aplicación, todo el flujo, sin poner tabús de que no, es que esto es frontend o no, es que esto es infra. No, no, no. Total ownership. Entonces, bueno, he puesto esta imagen porque el software programas siempre es una especie de epifanía en la que de repente todo tiene un gran alcance y todo está interconectado. Y, bueno, me ha parecido una buena alegoría. Bueno, la siguiente casilla después de todo esto fue el trabajo en remoto. Como veis, llevaba varios años trabajando, pero siempre la había desarrollado dentro de una oficina y tenía ganas de experimentar esa libertad de poder trabajar desde donde quisieras. Encontré esta libertad en Divell, que es donde estoy trabajando ahora. Esta es una consultora que ha adoptado la filosofía del 100% remoting. Es decir, que para nosotros trabajar en remoto no es un derecho puntual, sino que es algo habitual. Siempre todos trabajamos en remoto. A nivel empresarial, este modelo aporta un enorme valor porque, claro, tu abanico de candidatos se extiende a todo el mundo. Puedes contratar personas que se encuentren en cualquier punto del planeta. Y esto potencia muchísimo la diversidad porque tienes personas muy distintas, con distintas nacionalidades, con distintas culturas, con distintas opiniones y distintos trasfondos que son capaces de trabajar en equipo y de llegar a consensos. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para la creatividad y la innovación. Factores clave en el desarrollo del software. Y a nivel personal, podría decir muchas ventajas y muchas desventajas. He empezado hablando de la libertad, de poder trabajar desde donde quisieras. Pero bueno, como os quiero contar más cosillas, vamos a ir directamente a lo que yo pienso que es lo más importante. A ver, cada empresa implementa el remoting como quiere. He escuchado verdaderas historias de terror. Pero yo pienso que este modelo tendría que servir para fomentar la confianza entre ambas partes. Creer que la gente hará su trabajo aunque no la estés viendo y que además será capaz de comunicarse activamente. En mi caso, bueno, perdón, esto es muy importante porque la confianza al final se convierte en motivación. En mi caso, este sentimiento es muy profundo porque, bueno, somos cuatro gatos, no tenemos equipo de testing ni equipo de DevOps, así que todos tenemos que adoptar una gran responsabilidad sobre lo que entregamos. Para que os hagáis una idea, en los cinco meses justos que llevo trabajando aquí, ya he llevado desde la cuna, desde el Rails New, hasta producción, tres proyectos enteros. Y ahora soy la owner y la mantener de esos proyectos. Y esto me ha obligado a aprender muchísimas cosas en muy poco tiempo. Y la verdad, me siento responsable, me siento valorada, me siento recompensada. Y es todo por una cuestión de confianza. Además, darme cuenta de que alguien confía tanto en mí como para poner en mis manos un proyecto entero, pues ha hecho que yo también empiece a confiar un poquito en mí. Estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo y por eso pienso que el trabajo en remoto, si se hace bien, puede ser una experiencia maravillosa tanto para la empresa como para los ingenieros. Bueno, paralelamente a todo esto, empecé a dar charlas. La primera, esta es mi primera charla, la primera oportunidad me llegó en abril de 2016. En esa época, yo llevaba un blog sobre programación y desarrollo de videojuegos, algo bastante informal, en realidad. Y, bueno, de estas, que viene una chica llamada Emma diciéndome que está organizando el Woman Take Makers de Castellón y que a ver si quiero ir a contarlo de mi blog. Y, bueno, hay dos sentimientos que siempre vienen a ti cuando te preguntan algo así. Y estos sentimientos son, primero, ¿yo de qué voy a hablar? Y después, ¿qué vergüenza? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a ir yo ahí a hablar delante de todo el mundo? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no es una cuestión de si te da vergüenza o no. Es una cuestión de qué puedes aportar. Veréis, a lo largo de esta charla hemos visto innumerables veces la importancia crucial que tiene la comunidad en nuestras carreras. De hecho, todos los que estamos hoy aquí hemos venido para aprender de las ponencias. Pero estas ponencias no se preparan solas. Alguien las prepara. Alguien organiza los eventos. Alguien graba los vídeos. Alguien escribe los artículos y los libros. Hay muchas personas que están dedicando mucho tiempo y esfuerzo simplemente en poner a mi disposición sus conocimientos. Estoy obteniendo un beneficio extraordinario de la comunidad y por lo tanto estoy en deuda con ella. Por eso, todos, todos, todos los que estamos aquí, todos, debemos participar y compartir nuestras experiencias. Por otro lado, en cuanto a esa percepción tan generalizada de que no tenemos nada que contar. ¿Por qué siempre pensamos que una persona solo es interesante cuando ya ha recorrido todo el camino? ¿Cuando ya ha montado su propia empresa y ha triunfado o es directivo en una gran empresa o lo que sea? No, la gente no se convierte en esto de la noche a la mañana. Detrás de esos logros hay toda una serie de experiencias que también son muy interesantes. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ellas? ¿Por qué no hablar sobre lo que estás estudiando en la universidad? o sobre tu primer trabajo o escribir un artículo sobre el primer evento al que has ido. Hay muchísimas personas que se encuentran en ese punto también y que van a encontrar súper interesante encontrar contenido sobre ese tema. Y por otro lado, esto ya más referente a los organizadores de los eventos. Está guay contar con expertos, soy la primera que disfruta con una buena charla técnica. Pero demos un espacio también a la diversidad. Que vengan personas de otros niveles y con otras temáticas a contar sus experiencias. Yo creo que de esta forma podemos no solo aportar una experiencia más completa a los asistentes, sino también crecer juntos. Bueno, otra forma de colaborar con la comunidad es el voluntariado. En su momento, tener un mentor dio un vuelco completo a mi carrera y me gustaría poder ayudar a alguien tanto como él me ayudó a mí. Puedes dedicar más o menos tiempo al voluntariado y participar de distintas formas, pero por poco que hagas es importante. Puedes estar ayudando a alguien. Solo con el hecho de que le pongas en contacto con la comunidad de aprendizaje o incluso que estés físicamente presente en un evento, ya te puede convertir en el referente para un niño o para una niña. Y yo creo que por esto ya vale la pena. Así que, por favor, sigamos trabajando en esto. Es muy importante. Bueno, como veis, he tenido muchas vidas. He sido becaria, he trabajado en una cárnica, en el extranjero, en una startup, en remoto y soy speaker, voluntaria, youtuber, runner y bueno, de todo, ¿no? Pero hay algo de lo que apenas hemos hablado y creo que se merece su propio capítulo. Y esta es mi experiencia como mujer. Bueno, la verdad es que hace relativamente poco que he empezado a concienciarme de este problema de la escasa presencia de mujeres en el sector. Al principio, pues como os he comentado, no sabía que fuera una profesión masculina, nunca le di demasiada importancia al hecho de ser siempre la única mujer allá donde fuera y además, a veces, me beneficiaba de la discriminación positiva. Mi primera oportunidad como ponente me llegó por mi condición de mujer porque era para el goma tech makers. Además, desde la organización es muy fácil a veces contratarte para cumplir un cupo y decir que esa empresa apoya la igualdad de oportunidades. Pero una vez dentro la cosa cambia mucho. No se nos trata igual que a nuestros compañeros y además queda mucho, mucho para eliminar todos nuestros prejuicios. Lo del cupo no puede ser simbólico, tiene que ser una herramienta para normalizar la presencia de mujeres en tecnología. y en esto somos responsables todos. Por un lado, la empresa tiene que cumplir un cupo, tiene que asinar salarios equitativos, lógicamente, pero además tiene que proporcionar una formación, no esperar que la gente cambie sola, tiene que proporcionar una formación y hacer un seguimiento para que la gente se instruya en diversidad. Y por otro lado, nosotros, todos, todos y todas somos responsables de esta situación. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia y realizar un cambio de mentalidad porque es importante que una vez dentro de la organización no se nos impongan roles y se nos respete tanto como nuestros compañeros porque no me estás respetando cuando hablas por mí, no me estás respetando cuando descartas mi opinión pero luego aceptas esa misma opinión cuando sale de la boca de un hombre, no me estás respetando cuando sistemáticamente me infravaloras y no me estás respetando en otro mogollón de situaciones, o sea, seguro que todas estas las he sufrido yo y las han sufrido todas vuestras compañeras, son un montón de situaciones que muchas veces a veces disculpamos porque pensamos que no son para tanto o incluso que son inconscientes, pero lo cierto es que por muy inconscientes que sean, casualmente, siempre se producen hacia un lado, siempre hacia el mismo lado, siempre hacia nosotras y al final, sinceramente, cansa. En el Woman Take Makers de Gran Canaria una speaker nos invitó a realizar el ejercicio de escribir todas esas veces en las que pensábamos que no nos estaban tratando de la misma forma por el hecho de ser mujeres y yo fui capaz de escribir durante varios meses, ¿no? Fui capaz de escribir una ocasión casi todos los días y dos situaciones algunos días. Queda muchísimo trabajo por hacer, insisto, es algo en lo que todos debemos trabajar. Y no solo por nosotras, sino también por las que vienen detrás, ¿no? La verdad, estamos en ello, estamos trabajando en ello, pero la situación actual es inaceptable. Y bueno, después de esta pequeña reprimenda, vamos a pasar ya a la recta final de esta charla. ¿Qué he sacado en claro de todo esto? Al final era uno de los objetivos. ¿Qué es lo que he aprendido? Bueno, en primer lugar, la importancia de tener referentes, de tener buenos referentes, personas con las que te puedes comparar de una forma sana para fijar tus objetivos. Porque al final, todos no somos más que una serie de una especie de Frankenstein, de influencias que hemos ido tomando de nuestro entorno. os aseguro que ninguno de los que estamos aquí somos 100% auténticos. Pero sí que está en nuestra mano ser un poquito positivos y selectivos a la hora de quedarnos con lo mejor de cada persona. Por otro lado, no me he cansado de repetir en toda la charla la importancia de los mentores y de la comunidad en nuestras carreras. Lo que he conseguido no lo he conseguido yo sola, lo tengo muy claro eso. Es posible que yo haya puesto mi pasión y mi esfuerzo y que eso, por supuesto, haya jugado a mi favor. Pero son las personas a mi alrededor las que han tirado de mi mano recomendándome libros, acompañándome a eventos, sentándose a programar conmigo. Son estas personas las que me han traído hasta aquí. Por otro lado, la importancia de no quemarse. Porque la nuestra es una profesión que psicológicamente cansa mucho. Pensar que es una profesión que consiste en solucionar problemas. Entonces, nos pasamos todo el día rodeados de problemas que además muchas veces tenemos que solucionar bajo presión. Además, muchas empresas por alguna razón siguen pensando que el desarrollo del software es una especie de cadena de montaje en la que hay un operario que pone una pieza en un sitio y más tiempo trabajado suponen más piezas montadas. Pero esto no funciona así en el desarrollo del software. El trabajo de un programador no consiste en picar código sino en pensar. Y obligar a alguien a pensar más fuerte más rápido durante más tiempo no lo hace más productivo. En cambio, sí que puede destruir su mente. Es decir, quemarlo. Hay una frase que intento recordar siempre y que os quiero transmitir siempre que empiezo a agobiarme la recuerdo. Trabajaré para ti hasta que empieces a cabrearme. Debemos exigir un respeto por nuestra profesión y por nuestra persona y para ello es importante definir unas líneas rojas y dejar claro que si se cruzan no podrán contar con nosotros. Definir estas líneas rojas es un ejercicio muy personal. Depende de las prioridades de cada uno, de su momento en la vida, de su situación. Por lo tanto, no os voy a decir cuáles tienen que ser. Lo que sí que os voy a decir es que hay muchas opciones ahí fuera. De hecho, me voy a arriesgar. ¿Quiénes de vosotros conocéis alguna empresa que esté contratando ahora mismo? Vale. Bueno, hay muchas opciones ahí fuera y además, por mucho que nos digan, cambiar de trabajo no es una traición. Entonces, bueno, podemos cambiar de trabajo siempre exigiendo un respeto. Y no solo a las empresas sino a nosotros también porque muchas veces también esta profesión absorbe nuestro tiempo personal porque vamos a un evento, porque queremos participar en un side project, porque nos queremos leer un libro, por cualquier razón, muchas veces absorbe nuestro tiempo personal. Pero vamos a tomarlo un poco con calma, ¿no? No hace falta leérselo todo ni ir a todos lados. Hagamos solo lo que nos apetece hacer sin permitir que esto nos estrese. Y el último aprendizaje y creo que el más importante es el de aprender a aceptarse. Bueno, pregunta obligatoria. ¿Quiénes de vosotros conocéis o habéis sentido a lo largo de vuestra vida el síndrome del impostor? Vale. Para poner en contexto un poco, el síndrome del impostor consiste en creer que los demás tienen ciertas expectativas sobre ti que tú no puedes cumplir y que por lo tanto en algún momento te van a descubrir que no eres más que un fraude. Pues yo en este momento quiero deshacerme del síndrome del impostor, no al síndrome del impostor. Dejemos de hablar de este síndrome. Pero, Meri, ¿por qué dices esto? ¿Te has vuelto loca? Bueno, para entenderlo tenemos que analizarlo. Este síndrome se compone de dos partes. Una parte se desarrolla hacia los demás. Los demás piensan que yo tengo ciertas habilidades o que sé hacer algo que yo no sé. Entonces, bueno, les voy a decepcionar en algún momento, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, cuando entré a trabajar en Flywire, ellos usaban Ruby y yo no había tocado Ruby en mi vida. Solo lo justo de los catayunos, pero no me sabía defender sola. y aún así, bueno, yo fui explícita en la entrevista, dije explícitamente que no sabía programar en Ruby y aún así me contrataron. Entonces, si tú eres sincera y aún así te dan la oportunidad, una de dos, o el que se está engañando a sí mismo es el que te contrata o vales más de lo que piensas. Y esto nos lleva a la segunda parte de este síndrome, que es la más dura, la que se desarrolla hacia uno mismo. Tú piensas que no deberías estar ahí porque no vales para eso. Y yo, os aseguro, que he sentido esto muchas veces a lo largo de mi vida. No solo a lo largo de mi carrera, sino también a lo largo de mi vida. Pero al final, tras muchos años de sufrimiento, encontré un proverbio en el que, bueno, que puso todo un poco en perspectiva y que me ayudó a superar esto. Y este proverbio dice, que semos así. Bueno, soy así, ¿no? Entonces, cuando te estés agobiando y digas, es que me van a despedir porque yo no sé hacer esto, porque los voy a decepcionar, porque no sé qué, piensa, mira, yo es que soy así. Ah, ya está, ¿no? Estoy dando lo mejor de mí y este es el resultado. Bueno, pues no pasa nada. En cambio, ¿hay algo de mí que esté en mi mano y que quiera cambiar? No sé, Rubi, ¿lo quiero cambiar? Pues sí, me voy a hacer las coans o voy a pairar con alguien o lo que sea. O no, igual no lo quieres cambiar. También es importante entender que no hace falta saberlo todo ni ser perfectos. De hecho, nadie es perfecto, ¿no? Pero, entonces, nos tenemos que aceptar incluso con esas debilidades que hemos identificado. Lo que quiero decir, al final, es que si tú eres sincera, no estás engañando, o sea, no existe el síndrome del impostor porque no estás engañando a nadie, ni a los demás, ni a ti misma. Así que, acéptate. Bueno, al final, habremos estallado muchos globos, ¿no? Y al final, cada globo, cada experiencia, cada muro en el camino, cada nueva amistad, habrá dibujado un trocito de nosotros mismos. Yo soy programadora, soy tenaz, pertenezco a una comunidad de aprendizaje, soy valiente, soy frágil. ¿Y tú? Muchas gracias. Hola. Vale. Tú, como mujer y programadora, ¿por qué crees que falta tanta chica en el mundo de la tecnología? ¿Es un tema educacional desde el principio o cultural, por ejemplo? Gracias. Gracias. Pues, sí, yo pienso que es algo cultural, porque, ya te digo, normalmente, cuando conoces a una chica no piensas que vaya a ser programadora o que vaya a ser ingeniera o algo así, porque se considera que eso, bueno, que es una profesión de hombres, ¿no? Y, entonces, yo pienso que sí, que si desmitificáramos un poquito eso y dijéramos, bueno, esto, pues, es algo a lo que todo el mundo puede acceder, no hace falta que seas un hombre duro, ¿sabes? Para hacer una ingeniería y yo creo que más mujeres se atreverían a hacer esto. Y luego, por otro lado, también el hecho de que siempre esté lleno de tíos, ¿sabes? Allá donde vas, que, bueno, a mí en particular no me importa, pero sí que las mujeres tendemos también a, pues, bueno, que preferimos tener otras compañeras y demás, ¿sabes? Siempre se agradece. Entonces, claro, si ves que hay más mujeres y tal, pues, igual estás más predispuesta a eso. Y luego, por otro lado, el tema de los referentes, ¿no? Si tú eres una niña que está, bueno, está en el colegio, o sea, está empezando y vas a un curso sobre robótica, sobre programación, lo que sea, y ves que hay mentoras, van a convertirse en referentes tuyas y vas a decir, vale, yo de mayor que ser ingeniera como mentora, ¿no? y eso, poner más referentes al alcance de las niñas también. Yo te iba a preguntar por cuando entraste en Flywire, un poco cómo era ese modelo que decías que habías estado tres meses y tal, si era, bueno, cómo era, cómo se hizo, o sea, era aprendizaje, aprendiz, cómo yo. Porque no te refieres al agilismo, te refieres a los tres meses de prueba, ¿no? Pues en mi caso teníamos una especie de proyecto como de aprendizaje, bueno, que era un proyecto real en realidad que luego iba, tenía potencial para luego entrar en producción, ¿no? Entonces, trabajamos en eso con un pequeño squad, creo que éramos cuatro, tres, cuatro personas, ¿no? Era pequeñito y tal y eso, y durante tres meses pues lo desarrollamos con el horario normal, paireando con con nuestros compañeros más veteranos y tal y así. ¿Tiene que haber entrado con un nuevo y un poco de la fuerza? Sí, en el, claro, bueno, la mayoría del squad éramos un poco novatos en ese aspecto, pero teníamos un acompañante que sí que era bastante veterano y eso, y luego teníamos el apoyo de todo el resto del equipo, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.